La Defensoría del Pueblo es un ente que trabaja por los derechos de los usuarios y por ello se encuentra realizando actividades varias. Conversamos con la Coordinadora Zonal 5 de la Defensoría del Pueblo, quien nos indicó la campaña a realizar de etiquetado y sistema gráfico de los productos. Como objetivo general es contribuir a la protección de los derechos de las personas consumidoras y sus obligaciones como consumidores responsables a una alimentación saludable a través del conocimiento de una adecuada alimentación, la lectura correcta del etiquetado y el sistema gráfico de los alimentos procesados y envasados. Esta campaña la vamos a llevar a cabo en los días 9 y 14 de diciembre. En un mercado, el mercado central de aquí de Milagro y el otro mercado que está cerca del terminal terrestre que se llama Mi Lindo Milagro. Destaca que el semáforo nutricional tiene su razón de ser y este indica el nivel nutricional. Sí, precisamente es promover el conocimiento necesario acerca de los objetivos del semáforo nutricional para que las personas consumidoras puedan interpretar de forma correcta esta información y ejercer un consumo responsable de los productos. Esto es que tienen que revisar los etiquetados, el semáforo nutricional. Alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal o bajo en sal, bajo en azúcar, bajo en grasa. Todo eso la gente a veces no revisa, compra, compra, pero no revisamos exactamente qué es lo que estamos consumiendo. También aprovechó nuestras cámaras para invitar a la ciudadanía este próximo 10 de diciembre a la Casa Abierta, la cual tendrá como tema principal la movilidad humana. Esto por celebrarse el Día del Migrante. Bien dedicado a los migrantes, a las personas que han vivido fuera del país, han regresado. Y bueno, pienso que todas las personas deberíamos conocer sobre estos hechos, porque a veces hay discriminación en este sentido. ¿En este sentido cuál es la ayuda o con qué aporta la defensoría del pueblo? Bueno, aporta por ahora con la información, con ayuda, se puede ayudar de diferentes maneras a cada una de las personas. ¿Dónde se dará? ¿Cuál es la invitación? Ya. Esto es en el parque de aquí de Milagros, en el parque central, el 10 de diciembre a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 13 horas. Están invitados colegios, algunas instituciones, van también a llevar sus carpas. Estaremos algunas instituciones que van a participar, sí. ¿Esto también se dará acá en las instalaciones? En la tarde de ese día tenemos un taller justo a un grupo de compañeros que son migrantes, que tienen una agrupación de migrantes y recibirán ese taller aquí, aquí en la defensoría. Velando así por los derechos de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo precautela la salud de los ecuatorianos y conmemora los derechos universales. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.